Comenzamos en Estados Unidos. El ex jefe del FBI, James Comey, declaró por fin en una audiencia pública ante el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos sobre sus reuniones con el presidente Donald Trump. En su testimonio, el exdirector del Buró Federal de Investigaciones remarcó que Trump mintió y lo difamó al momento de hacer referencia a su despido. La administración eligió difamarme y, más importante, difamar al FBI, diciendo que la organización estaba en desorden, que estaba fuera de foco y que la fuerza de trabajo había perdido la confianza en su líder, algo que era simple y llanamente mentira. Siento mucho que el equipo del FBI tuviera que escuchar eso y siento mucho lo que le dijeron al pueblo estadounidense. Comey también habló sobre la reunión en la que el presidente Trump le pidió que el FBI deje pasar la investigación contra su ex asesor de seguridad, Michael Flynn. Cuando el senador republicano, Marco Rubio, le preguntó si le ordenó que abandone la indagación, el exdirector del FBI dijo que no. En su opinión, el general Flynn estaba en grave peligro legal. Y, además, ¿siente usted que el presidente trataba de obstruir a la justicia o simplemente buscar una forma de salvar a Mike Flynn, dado que ya había sido despedido? El general Flynn en ese momento estaba en peligro legal. Había una investigación criminal abierta en el FBI de sus declaraciones en relación con los contactos rusos. Así que era mi evaluación en ese momento. No creo que deba yo decir si la conversación con el presidente fue un esfuerzo para obstruir. Lo tomé como algo muy preocupante, pero es una conclusión que estoy seguro el Consejo Especial trabajará para tratar de entender cuál era la intención y si eso es una ofensa. Y si eso es una ofensa.